sobra decirlo pero esta planta está espectacular sin embargo les quiero mostrar algo para que no se me vayan a preocupar y es esta hoja amarilla también sin embargo si ustedes se llegan a encontrar con una raíz así como esta que está saliendo no la confunda con una varita floral bueno les pongo esta el ejemplo es porque es muy similar pero la diferencia es que esta está creciendo hacia abajo entonces quería comentarles acerca de esta hoja porque es muy probable que ustedes se la encuentren y es simplemente una hoja que ya terminó ciclo es de las primeras que salieron y sin embargo ya se deshidrató si la dejamos ahí se va a caer sola pero sin embargo también usted puede retirarla vamos a hacer el proceso de cómo se retira para que tú también puedas aprender a hacerlo y no te preocupes si usted ve que la planta tiene bastantes hojas que tiene bastante raíz que tiene una buena floración y sin embargo la hoja se secó de la parte externa a la parte interna porque si ustedes ven la parte interna todavía está un poco verde entonces este la planta está ese seco esta hoja se secó de manera natural listo